Estamos por fin para empezar una fiesta que es la posibilidad de despedir a todo este gobierno corrupto, entrevista, negrero que tenía en Telam un objetivo, si querés, de primera que era liquidar los medios públicos liquidar a Telam, que era la información nacional golpear a la verdad para que lo único que siga es Clarín y la Nación Fue un retroceso enorme, cuatro años que fuimos para atrás cuatro años donde no podías informar, donde había censura, donde hubo censura la sigue habiendo aún ahora mismo en la agencia Telam donde todavía están estos funcionarios Nioquis de Oro manejando los hilos y las claves de la agencia con mucho dolor, de una manera muy dolorosa porque este es un oficio que uno ama y si bien tiene que parar la olla también tiene un fuerte componente vocacional lo vocacional está ligado a lo afectivo o sea, amamos esto y que no nos dejen hacer lo que amamos es terriblemente doloroso creo que es muy importante que se sepa que esta resistencia de más de un año es un ejemplo para las luchas porque era caerse y levantarse, caerse y levantarse y seguir, seguir hasta el final creo que en ese sentido es un ejemplo de lucha y para mí fue un orgullo poder acompañarlo todas las veces que pude estuve ha sido mucho más profundo lo que uno siente por Telam en los últimos cuatro años porque son estas mismas compañeras y compañeros que nos han mostrado de que está hecha Telam cuando uno dice que Telam somos todos hoy puedo afirmar que es así que más allá de conocer su rol en la esfera nacional y el rol o el sentir o el espíritu con el que fue creada esta agencia ya hace mucho tiempo ya por Juan Domingo Perón en definitiva lo que digo es que hoy conozco verdaderamente a Telam en su esencia porque también me enamoré de estas compañeras y compañeros que hicieron que esta lucha sea carne la verdad que hemos estado muchos días en esa permanencia pacífica tanto en este edificio como en Bolívar hemos estado en una importante cantidad de marchas le hemos puesto el cuerpo, el pecho a momentos de represión en donde como digo siempre uno no es que no le tiene miedo a la represión lo que le tiene más miedo es fallarle a la clase trabajadora y a los compañeros no poder mirar a los ojos a los compañeros y decirles que estuvimos siempre y que uno aprende también de estas compañeras y compañeros los compañeros esperan que los consideren y yo creo que todos tenemos que pelear porque se reabra Telam se reablan las yo les llamo las sucursales pero son las los edificios estamos acá y en el interior porque al interior llegaban noticias de verdad sobre las luchas sobre todo por Telam haber cerrado esas dependencias significó cortar la información cortar la verdad entonces hay que reabrir todo y reconstruir Telam estamos acá intentando festejar de alguna manera pero son sentimientos encontrados porque hay mucha gente que quedó en el camino muchos compañeros enfermos muchos compañeros con dolencias graves que quedaron en el camino mucha gente que no llegó no llegó a vivir esta alegría mucha gente sin trabajo sin comida muchos jubilados sin remedios o sea tenemos que ponernos a trabajar de una vez por todas a poner en movimiento el Estado y que no vuelvan nunca más estos tipos nunca más hicieron mucho daño ya